Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un consultor añade valor a la causa de sus clientes. ¿Qué se necesita para convertirse en médico o abogado? Es fácil, hay un conjunto estricto de requisitos que debes cumplir, como aprobar el colegio de abogados o realizar tu residencia, tras lo cual se te otorga un certificado que te permite practicar. Si bien los requisitos para convertirse en médico o abogado, como los de muchas otras profesiones, son bastante limitados, prácticamente cualquier persona puede llamarse consultor. Si ese es el caso, ¿qué significa realmente la palabra? Un consultor es alguien que tiene un conjunto único de habilidades y talentos que ayudan a crear los componentes de valor agregado de los que carecen las empresas de sus clientes. El valor que añaden proviene de dos fuentes, experiencia en contenido y experiencia en procesos. La experiencia en contenido se adquiere mediante el estudio y el trabajo en un campo especializado, donde reside la riqueza de su experiencia y sus relaciones profesionales. En otras palabras, esta es tu zona de confort profesional, donde eres más competente. Esta experiencia se basa en las habilidades y talentos específicos que lo hicieron exitoso en una industria o campo de estudio en particular en primer lugar. Si estás asesorando a una empresa especializada, por ejemplo, como testigo experto en una disputa legal, entonces estás actuando como consultor de contenido. Esto contrasta con la experiencia en procesos, que trasciende industrias específicas, es aplicable en casi cualquier entorno e implica un conjunto de métodos altamente efectivos. Por ejemplo, la empresa Bénico lleva años realizando proyectos de planificación estratégica y, por lo tanto, ha desarrollado la experiencia y la metodología necesarias para considerarse experta en procesos estratégicos. En consecuencia, tienden a especializarse solo en esa área, ya que la conocen mejor. Especialmente para los consultores individuales, la experiencia en procesos suele ser más valiosa que la consultoría de contenido. Esto se debe a que la experiencia en procesos tiene una gama más amplia de aplicaciones en un amplio espectro de sectores diversos, lo que puede ayudar a compensar la falta de experiencia en contenido. La diversificación y la inversión son las mejores protecciones contra los malos tiempos. Como resultado de la crisis económica de 2008, muchas consultoras sufrieron pérdidas comerciales y recortes drásticos en sus gastos. Otros, sin embargo, lograron hacer crecer sus negocios a pesar de estas dificultades económicas. Entonces, ¿qué hicieron de manera diferente? La respuesta, invirtieron en sus negocios en lugar de reducir costos y utilizaron sus servicios altamente diversificados y sus excelentes relaciones con los clientes. Se puede pensar que la economía actúa como un sistema hidráulico, cuando algo baja, algo más sube. Por lo tanto, con la estrategia correcta, puede utilizar una crisis a su favor. Sin embargo, independientemente del clima económico, debe diversificar sus servicios, tanto su contenido como su experiencia en procesos, para abordar las industrias que prosperan en los periodos de auge y las que prosperan durante las crisis. De hecho, algunas industrias, por ejemplo, las industrias del cuidado de mascotas y la salud, son bastante resilientes ante las depresiones económicas, y uno quiere poder captar ese negocio cuando sea el momento adecuado. Otra forma de proteger su negocio es expandir su mercado geográficamente. Esta estrategia aliviará el dolor de las recesiones económicas regionales, y evitará que la competencia local lo abrume. Y si caes en tiempos de lentitud, puedes concentrar tu tiempo lejos de los clientes y ser productivo en otras áreas, sobre todo en el marketing. Por ejemplo, podrías acostumbrarte a llamar a tus antiguos clientes y socios para mantener una buena relación, escribir artículos para una revista o dar discursos sobre los desafíos de la crisis. Por último, la mayoría de los competidores empezarán a desinvertir en tiempos de crisis e incertidumbre. Sin embargo, los clientes notarán inmediatamente la caída de la calidad y el valor de sus servicios. Deberías hacer lo contrario y llenar el vacío dejado por tus competidores con tus mayores esfuerzos para hacer que tu valor sea visible para los clientes. Piensa a largo plazo y sé prudente si quieres conservar al cliente de tus sueños. Para ser el consultor más exitoso posible, tu objetivo final debe ser convertirte en algo insustituible para tus clientes y establecer relaciones duraderas con ellos a fin de maximizar tus honorarios y mantener tu cartera llena de encargos. Para lograrlo, Para lograrlo, tendrás que pensar de forma estratégica y a largo plazo, incluso descontando tus comisiones por oportunidades especiales que te permitan obtener suficiente conocimiento sobre la organización de tu cliente como para convertirte en un activo insustituible. Con cada proyecto en el que participe, su valor aumentará a medida que se acumule el valor agregado de sus proyectos y la organización le brinde más información privilegiada. Tras conocer los entresijos de la cultura y los negocios de la organización de su cliente, podrá ser más proactivo a la hora de encontrar áreas en las que pueda añadir valor, sugerir proyectos y, por lo tanto, aumentar sus tarifas. Para obtener esta valiosa información, comience su proyecto con el tiempo de roaming para obtener una visión general de cómo funciona la organización y cómo la perciben las diferentes partes interesadas y los funcionarios de la organización. En realidad, el tiempo de roaming nunca termina durante un proyecto, ya que siempre hay más que aprender, pero al principio debes tener especial cuidado en reunirte con todo el personal directivo clave, así como con una amplia muestra representativa de gerentes de nivel medio e inferior, para conocer sus percepciones y la forma en que utilizan los recursos y la tecnología de que disponen. Además, puedes acompañar a los vendedores en la carretera e incluso tratar de hablar con los principales clientes para conocer su perspectiva. Una vez que haya completado con éxito un par de tareas, y haya adquirido los conocimientos suficientes sobre la organización de su cliente, habrá llegado al punto culminante de su relación entre el cliente y el consultor. En palabras del autor, te has convertido en una persona sabia cuyas contribuciones son una síntesis de los talentos personales, el conocimiento organizacional y las relaciones personales establecidas con la alta dirección. Equilibre el trabajo y la vida, su verdadera riqueza es su tiempo libre. Empeñados en tener el mayor éxito financiero posible, muchos consultores terminan pasándose la vida en asientos de avión y en las oficinas de los clientes, dejando sólo el fin de semana para sus familias, si es que es así. Otros, sin embargo, creen que su verdadera riqueza es su tiempo discrecional, y que el dinero es simplemente el medio para lograr ese estilo de vida. Si ese es tu caso, entonces el crecimiento de tu negocio puede significar una disminución de tu patrimonio. De hecho, es una perspectiva holística de la vida, en lugar de una centrada en los negocios, lo que realmente lo convertirá en un mejor consultor. Esto se debe a que puedes extraer más energía y creatividad de una vida equilibrada, lo que a su vez mejora tu trabajo, y ayuda a los clientes a verte como un ser humano completo y un profesional. Pero, ¿cómo se logra el equilibrio entre el trabajo, y el juego que permita una vida más equilibrada? ¿Y rica? En primer lugar, debe darse cuenta de que no existe una división estricta entre su vida profesional y privada. Sólo hay una vida, tu vida. En consecuencia, debes eliminar los límites temporales arbitrarios y, en su lugar, hacer las cosas cuando el espíritu te mueva. Si quieres terminar algo de trabajo el domingo e ir a la playa el lunes, está bien. Como consultor independiente, usted es el dueño de su tiempo, así que úselo como desee. En segundo lugar, el secreto de una vida plena reside en la variedad. Como escribió una vez Nietzsche, un día tiene cien bolsillos y sabes qué poner en ellos, por lo que debes hacer un gran esfuerzo para no dejar de aprender y esforzarte por probar cosas nuevas. Evita el aislamiento, encuentra inspiración en los demás y ayúdalos a mantener la perspectiva sobre las prioridades de tu vida. Y, por último, mantente sano y en forma, y recompénsate con regularidad. Un cuerpo sano es el hogar de un alma sana, aumenta tu confianza y curiosidad y te hace más resistente al estrés. Haz que te descubran haciéndote visible. Iniciar un negocio no es fácil y, a menudo, el mayor obstáculo es atraer la atención de los clientes potenciales hacia sus servicios. Entonces, ¿cómo lo haces? Hay dos formas principales en las que las organizaciones encuentran consultores, el boca a boca y una excelente cantidad de trabajo. El marketing de boca en boca es, con mucho, el más simple y efectivo de estos dos métodos, ya que lleva a los clientes directamente a usted. Lamentablemente, dado que el marketing de boca en boca se basa en recomendaciones directas de clientes o de otras personas que al menos hayan oído hablar de tus servicios, el proceso está casi completamente fuera de tus manos. A pesar de ello, puede tener un gran éxito. De hecho, el autor ha atribuido muchos de sus proyectos más valiosos a recomendaciones de clientes u otras fuentes completamente inesperadas. Por lo tanto, es importante que, además de ofrecer un trabajo de primera clase, trates cada interacción con un posible cliente como un momento de verdad personal y que siempre pienses en las relaciones a largo plazo. Al final, la consultoría es un negocio de relaciones y su éxito depende de las relaciones que construya. Por supuesto, también puedes ayudar en este proceso pidiéndoles directamente a tus clientes satisfechos testimonios y recomendaciones. El marketing de boca en boca debe estar respaldado por un valor real, por lo que es importante llevar un registro de su éxito y de su propiedad intelectual para construir su reputación y mostrar su obra. Todo lo que ha hecho, desde la publicación en papel, las conferencias, las entrevistas y la venta de productos, hasta los sitios web y los boletines informativos, mejora su visibilidad. Empieza a crear propiedad intelectual desde el principio para desarrollar tu obra y utilízala como referencia a tu credibilidad y no como meros vehículos de venta. La mejor manera de hacer que las personas vean el valor que puedes añadir a sus negocios es mostrarles el valor que has añadido a los de los demás. Concéntrese en el panorama general y no permita que su trabajo se interponga en su carrera. ¿Cómo mide la calidad de su trabajo? Muchos consultores se enredan en cuantificar sus tareas con medidas arbitrarias, como el número de reuniones celebradas o los informes escritos. En realidad, la calidad de tu trabajo se reduce a una cosa y sólo a una cosa, el valor que agregas al negocio de tu cliente. De esta manera, la consultoría se basa en los resultados, no en las tareas. Si te limitas a cumplir tareas y definir los resultados sin relacionarlos con un resultado específico que añada valor, sólo te estás creando una carga de trabajo pesada e improductiva, como escribir informes y asistir a reuniones sin objetivos. Para evitarlo, debes llegar a un acuerdo con tu cliente en el que y cómo esté subordinado al que. En otras palabras, una relación consultor-cliente satisfactoria y positiva es aquella en la que lo importante es el resultado final, más que el método. Sin embargo, para forjar este tipo de relación positiva, tendrás que aclarar a tus clientes que tu trabajo debe medirse en función del valor que añadas y no, por ejemplo, del tiempo que lleva completar el proyecto. Para hacerlo con éxito, tendrás que llegar a un acuerdo sobre cuáles son los objetivos y cómo se medirán incluso antes de escribir una propuesta. Esto requiere colaboración y, como era de esperar, los mejores consultores colaboran con sus clientes. Esto se debe a que los tipos de valor que aporta un consultor, que se dividen aproximadamente en resolver un problema o transferir habilidades, pueden cambiar según las necesidades específicas del cliente. Mientras que un intervencionista imbuye a una organización de habilidades altamente efectivas y un experto independiente resuelve muchos problemas importantes que son fundamentales para el éxito de una empresa, sólo un colaborador puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Al demostrar su flexibilidad, los colaboradores no sólo ofrecen el mayor valor a las organizaciones de sus clientes, sino que también suelen tener las relaciones más sólidas y duraderas con el cliente y, por lo tanto, los proyectos de seguimiento y las referencias que vienen con ellos. Sea muy claro acerca de sus objetivos estratégicos ¿Qué es lo que define su negocio de consultoría y lo diferencia del resto? Cada empresa de consultoría cuenta con una fuerza motivadora única que establece sus objetivos estratégicos y allana el camino para su negocio. Desafortunadamente, las empresas suelen formular declaraciones de objetivos como ¿Queremos ayudar a los clientes a lograr los mejores resultados posibles o queremos estar a la vanguardia de nuestro campo? El problema es que estas declaraciones son demasiado vagas y genéricas. Las buenas declaraciones de misión son específicas en sus objetivos y en los resultados esperados. Por ejemplo, si quieres mejorar el servicio al cliente, puedes tener una estrategia como esta, diseñaremos e implementaremos talleres en los que se utilicen los comentarios de los clientes para crear cambios demostrables en el comportamiento en el trabajo. O bien, si te especializas en la optimización de procesos, podrías ayudar a los clientes a mejorar la productividad del personal mediante el análisis de las necesidades, la mejora de la comunicación y la toma de decisiones conjunta. No importa cómo formule su estrategia, la clave es mostrar cómo se agrega valor y, por lo tanto, diferenciar su servicio de los demás. Este objetivo estratégico siempre estará respaldado por este motivador principal, crecer, tanto financiera como personalmente. prácticamente no hay otra procesión con una curva de aprendizaje más pronunciada que la consultoría. En consecuencia, su capacidad para añadir valor a las operaciones de sus clientes aumenta con cada nueva experiencia, habilidad adquirida y habilidad adquirida, todo lo cual, a su vez, justifica un aumento en sus comisiones. Al mismo tiempo, lo ideal es que cada tarea le permita tener un nuevo contacto valioso o una relación reforzada con su cliente, lo que mejorará su red de contactos y su marketing de boca en boca. Esto significa que siempre debes sacar algo de tus contratos. Si una empresa no cumple con tu estrategia de crecimiento, por ejemplo, si el proyecto no cumple con tu estructura de comisiones, no presenta desafíos o no te ayuda a crecer de ningún otro modo, no lo hagas. A veces es necesario despedir clientes para crecer. ¿Su médico le ha dicho alguna vez que hay algo que debe dejar de consumir en su vida, tal vez fumar o tomar caramelos, para mejorar su salud? Sorprendentemente, lo mismo ocurre en el mundo de la consultoría, a veces los consultores no logran crecer porque se niegan a abandonar a los malos clientes. Esto se debe a que las consultoras funcionan de manera diferente a otras empresas, como los fabricantes de refrescos, que siempre tratarán de vender a la mayor cantidad de personas posible. Para crecer, tanto financieramente como en términos de relaciones con los clientes y experiencias profesionales, tendrás que dejar de lado los negocios menos lucrativos. A medida que su riqueza de experiencia siga creciendo, sus comisiones deberían crecer con ella. Esto no sólo es bueno para su bolsillo, sino que también es bueno para su reputación. Si te dan a conocer como una alternativa barata y desesperada por aceptar cualquier trabajo, recibirás el salario y la reputación que conlleva esa percepción. En cambio, asegúrate de que la calidad de tu trabajo esté siempre por encima de la cantidad, es decir, un proyecto de 50.000 dólares siempre será más valioso para ti que 10 proyectos de 5.000 dólares. De hecho, el tiempo y el coste necesarios para vender un proyecto de 100.000 dólares o un proyecto de 10.000 dólares suelen ser muy similares, por lo que los proyectos más grandes son aún más valiosos para ti. Y dado que el valor que puede ofrecer aumenta con su experiencia y sus habilidades, tiene sentido que aumente sus tarifas en consecuencia. Por lo tanto, sus objetivos estratégicos deben incorporar el objetivo de acumular tareas de un valor cada vez mayor. Una buena forma de asegurarse de que esto suceda es analizar todas tus tareas cada dos años e identificar el 15% más pobre que luego decides dejar de aceptar, dejando espacio para negocios más lucrativos. Si no creces continuamente, tu éxito eventualmente se erosionará por debajo de ti. Al buscar constantemente oportunidades para expandir su negocio, ascenderá de manera constante y aumentará su patrimonio con cada paso. La consultoría es un negocio de relaciones, por lo que una marca agradable es crucial. Las acciones más importantes de un consultor son diferenciar su negocio y encontrar su nicho, pero, ¿cómo se logra esto? La respuesta está en crear una marca propia y construir relaciones. Aunque nos han dicho que no lo hagamos, la gente realmente juzga un libro por su portada. Sabiendo esto, debes asegurarte de crear una marca personal que guste y reconozca a los demás. Te guste o no, parte de esta marca es tu presentación personal. Ten unos cuantos trajes y accesorios bonitos y esfuérzate por comportarte como el profesional que eres. Intenta mantenerte natural y evita cosas como los secadores de pelo, las fragancias potentes y los salones de bronceado. Sin embargo, no es tu rostro, sino tu nombre y el logotipo que lo acompaña, lo que es tu marca registrada por excelencia. Por lo tanto, siempre debes usar tu logotipo en todo lo que produzcas. Los clientes potenciales deben poder reconocer tu trabajo en un instante para que les resulte más fácil llamarte. También quieres que tu empresa sea una entidad legalmente reconocida. Por lo general, si no está incorporado, se le considera un aficionado. nunca serás percibido como un verdadero profesional y, en consecuencia, perderás muchas oportunidades comerciales lucrativas. También es importante tener en cuenta cómo diferenciarse, la especialización lo hace competitivo y los servicios diferenciados lo hacen diferente, pero su relación con el cliente determinará si lo perciben como un colaborador valioso o como un empleado que sólo trabaja una vez. La relación ideal es aquella en la que el cliente confía en que el consultor tomará decisiones por sí mismo, actuará de manera responsable y en beneficio del cliente. Una forma sencilla de ganarse la confianza es proporcionar a tus mejores clientes tu número de teléfono privado. La capacidad de recurrir a usted en tiempos difíciles proporciona una sensación de seguridad y asociación. Además, no debes tener miedo de adoptar una postura sobre temas cruciales, incluso cuando la política interna amenace el éxito de tu proyecto. Al final, los buenos clientes entenderán que actúas en beneficio de ellos y sólo confiarán más en ti. Concéntrese en el valor y la asociación cuando negocie con un cliente potencial. Los consultores que no triunfan a menudo no tienen éxito porque no logran convencer al cliente de su valor. Esto se debe a que hay una serie de obstáculos que pueden dificultar las negociaciones. En primer lugar, a menudo te encuentras sentado frente a un guardián en la mesa de negociaciones, alguien que está autorizado a decir no pero no sí, como, por ejemplo, el personal de recursos humanos o un gerente de nivel medio. Bajo ninguna circunstancia debes entablar negociaciones con un guardián y siempre debes insistir en la presencia de la persona que realmente toma las decisiones finales y emite los cheques. En segundo lugar, tendrás que superar las cuatro razones principales por las que los clientes rechazan tus servicios, falta de dinero, urgencia, necesidad y falta de confianza. Sin dinero ni urgencia, la clave para superar este obstáculo es centrarse únicamente en el valor de las negociaciones. Si puedes demostrar con éxito cómo los problemas a los que se enfrenta tu cliente potencial empeorarán con el tiempo y explicar exactamente qué tipo de valor ofrecerás, entonces parecerá que necesitas tus servicios con más urgencia y tus tarifas más razonables. No es necesario, de hecho, la esencia del marketing es crear necesidad. En términos generales, los clientes saben exactamente lo que quieren, pero no siempre lo que necesitan. Para superar este obstáculo, tendrás que identificar cuáles son sus necesidades, mostrarles por qué las necesitan y, a continuación, explicarles el valor que puedes añadir ayudándoles a satisfacer sus necesidades. Falta de confianza, si usted y el cliente no tienen ninguna relación, entonces no hay confianza en la que puedan basarse las negociaciones exitosas. Para desarrollar esta relación, debes identificar los problemas que entusiasman o frustran a tu cliente y ofrecer comentarios sinceros, posicionarte como un socio potencial, no como un vendedor o un adulador y convencerlo de que tienes en cuenta sus intereses. Si logras superar estos obstáculos, no tendrán más remedio que decir sí. No cobres por tiempo, sino por valor. A veces puede resultar difícil traducir los servicios que brinda en una cantidad en dólares. Muchos consultores cometen el error de cobrar una tarifa de viáticos, pero desafortunadamente para ellos, esto no sólo es contraproducente, sino que incluso puede considerarse poco ético. Esto se debe a que el tiempo que dedicas a un proyecto no tiene ningún valor intrínseco para el cliente en sí mismo. Lo único que le interesa al cliente es la mejora o el valor. Sin embargo, si sus tarifas se basan en el tiempo dedicado a un proyecto, entonces su objetivo es maximizar el tiempo en lugar de agregar valor. Esta escala salarial hace que tú y tu cliente se enfrenten entre sí. el cliente quiere una mejora rápida y profunda y tú quieres tiempos de proyecto más prolongados. Sin embargo, en realidad, las tarifas basadas en el valor y los tiempos de proyecto más cortos son mucho más adecuados para satisfacer las necesidades de sus clientes de obtener resultados rápidos y su necesidad de crecimiento personal, profesional y financiero. Lo mismo se aplica a las tareas. Los clientes no se preocupan por las tareas, sino por los resultados. Además, dado que las tareas son repetitivas, pierden más valor con cada repetición debido a las economías de escala. Sin embargo, los resultados sólo se vuelven más valiosos a medida que se acumulan. Entonces, ¿cómo debe estructurar sus tarifas? Estas son algunas cosas que debes tener en cuenta. ¿Qué beneficios cualitativos y cuantitativos proporcionará a su cliente? ¿Cómo afectará a la reputación de su cliente? ¿Cuánta energía emocional necesitarás invertir en el proyecto? También debes considerar el alcance del proyecto, la cantidad de personas que tendrán acceso a tus servicios y la duración aproximada del proyecto. En última instancia, la única forma de obtener los honorarios que mereces es convencer a tu cliente del valor que agregas y luego simplemente pedirlos. Sin embargo, muchas personas no pueden pedir una gran cantidad de dinero de manera convincente. Haz que sea más fácil para ti practicando decir la cuota será de 50.000 dólares frente a un espejo para transmitir la confianza que justifica la cuota. No se deje engañar por el éxito inmediato y mantenga siempre su cartera llena de manera uniforme. ¿Con qué anticipación planifica su futuro? Si usted es como la mayoría de los consultores, no busca mucho más allá de su próximo cheque de pago. Esta visión de túnel es lo que hace que la mayoría de los consultores se pierdan los presagios de los malos tiempos que se avecinan. Para mantenerte a flote, tendrás que controlar de cerca el volumen y el origen de tus tareas entrantes. El enfoque de canalización es una forma de obtener una perspectiva sobre las tareas entrantes. Su cartera indica todos sus proyectos a largo, corto e inmediato a lo largo de un cronograma, todos los cuales están firmados y sellados, lo que representa un ingreso seguro. Tu cartera debe estar llena de ventas a corto plazo que hayas cerrado, negocios recurrentes de clientes actuales y otros negocios que provengan por recomendación. También debes dedicar suficiente tiempo a los clientes potenciales y a los objetivos de marketing directo. Y dado que la mayoría de las empresas tienen una política que no permite acuerdos para varios años fiscales, la mayoría de los oleoductos representarán un periodo de 12 meses. Para usted, esto significa que su cartera ofrece una estimación realista del flujo de caja y las ganancias anuales. Sin embargo, un oleoducto mal estructurado puede generar un mundo de problemas. Para empezar, una cartera sin cartera te presiona para que adquieras nuevos negocios a corto plazo, lo que casi siempre se traduce en malos negocios, comisiones bajas y menos oportunidades de crecimiento. Además, si sus proyectos se distribuyen de manera desigual o se agrupan en algún punto de la tramitación, es probable que tenga que contratar contratistas o llegar a un acuerdo con otro consultor para completar todo el trabajo. Esto, a su vez, reduce su margen y sus oportunidades de crecimiento. También debe tener cuidado de monitorear su canalización. Si observas una falta de nuevos prospectos y objetivos, así como una falta de clientes habituales por parte de tus clientes actuales, es posible que tus esfuerzos de marketing no sean efectivos o que no hayas podido establecer relaciones sólidas con tus clientes. y y y y y y